Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos este bloque con nuestro compañero Junior Trinidad, quien se encuentra en Los Girasoles. Buenas noches, Junior. Gracias Ulises, muy buenas noches. Nuevamente el sector Los Girasoles en el Distrito Nacional se llena de consternación por la muerte esta vez del niño Luis Afer Nibron, de 12 años de edad, luego de ser diagnosticado en el día de ayer con dengue hemorrágico. Según sus familiares, el niño dijo sentirse con fiebre el lunes en la noche y en el día de ayer fue llevado al Hospital Infantil Robert Reed Cabral, mejor conocido como El Angelita, donde posteriormente falleció. Hay que mandar a hacer algo en este barrio para que no se sigan muriendo jovencitos de 11 y 12. Mi nieto tenía 12 años. Estudioso, ayudaba a su mamá en el trabajo. Era un niño muy amado por la familia. Vecinos y dirigentes comunitarios dicen que la falta de saneamiento y fumigación de varias cañadas por parte de las autoridades es el motivo por el cual el dengue ha aumentado en este sector. A la salud pública, al ayuntamiento, para que no vengan a fumigar, pero a veces vienen con un vehículo tirando por fuera, pero que ese no es el trabajo. Tenemos cañada que no está saneada, donde la gente echa la basura. El camión pasa interdiado, pero la comunidad aún echa la basura en la cañada. En menos de un mes en el sector Los Girasoles han muerto tres niños por dengue, por lo que hacen un llamado al Ministerio de Salud Pública a intervenir este sector lo más pronto posible para así evitar mayores muertes. Ulises, es todo lo que tengo. Vuelvo contigo al set de noticias. Gracias, Junior. Hay que aclarar que el dengue es en agua limpia, que se cría, que empieza a gestarse, a generarse. Hay que tener eso muy en cuenta. El director de Medio Ambiente de la provincia de Santiago dio un plazo de 10 días al alcalde, Gilberto Cerulle, para que proceda a recoger los grandes cúmulos de desechos sólidos que atentan contra la salud de la población, o de lo contrario, procederán a declarar el municipio en estado de emergencia. Jenny Acevedo con los detalles. Mario Tejada, titular de Medio Ambiente en Santiago, manifestó que atendiendo a cientos de denuncias ante la contaminación generada por la falta de recogida de basura, procedió a la notificación al alcalde Cerulle. Estamos haciendo notificación al alcalde de que debe de ocuparse y de resolver ese problema en los próximos días. En tanto, ciudadanos desesperados hicieron un llamado al retiro en lo inmediato de los vertederos improvisados ante las enfermedades y plagas que se están generando. El camión de la basura tiene mucho que no pasa. Yo tengo un niño, mira, que estaba enfermo del dengue por la basura que hay aquí. Eso es plenamente un reguero de basura. La gente se va a enfermar porque esto está muy contaminado por aquí. El director de Medio Ambiente, Mario Tejada, manifestó que en la historia de gestiones del municipio de Santiago nunca se había llegado al grado de abandono y deficiencia de recogida de basura como la administración actual. Desde Santiago, Jenny Acevedo, Noticias Telemicro. Y la Policía Nacional calificó como positivo el plan Paz Navidad. Tras asegurar, superó las expectativas al detener más de 35 mil personas y 167 mil que fueron registradas y depuradas. Explicó que 19 de los apresados estaban prófugos y 673 con registros policiales por delitos distintos. Informó que varios que ocuparon varios vehículos, 305 armas de fuego, 5 mil 459 kilos de droga y combate a la contaminación sónica. El operativo se llevó a cabo desde el 4 de diciembre hasta el 5 de enero. Y también la Policía Nacional dijo que investiga de manera exhaustiva el paradero de la menor de 9 años, Carla Maciel, quien desapareció el 25 de junio del 2015. El vocero de la institución dijo que no se detendrán hasta que los responsables revelen qué hicieron con la menor. Se recuerda que la jueza Katherine Lara de la Unidad de Atención Permanente de la Provincia Santo Domingo impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a la cárcel de la Victoria a Darwin José Trinidad y a Juan Cabral Martínez, a quienes responsabilizan de este caso. Bien, y residentes del sector El Manguito en el municipio de Matanzas, provincia Peravia, denunciaron que la falta de agua, energía eléctrica y otros males los mantienen agobiados. Elbaña Flores con el reporte. Estos comunitarios denunciaron además que carecen de un liceo, un hospital y una estación de bomberos, así como la vigilancia policial en todo el municipio de Matanzas. Responsabilizan a las autoridades municipales esta situación que padecen, donde tienen que comprar a mil y mil 500 pesos los camiones que venden el líquido. Aquí no hay donde llevar a un enfermo, porque lo que había en una policlínica chiquititica y eso no da abasto. En el liceo los niños se tienen que quedar en primaria porque los padres no pueden dar el pasaje para transportarse a un liceo. La seguridad aquí en Matanzas es muy mínima. A veces hay gente que siente que le están robando, que ven que están haciendo cualquier delincuencia por ahí y llaman al cuartel, pero para nada. Porque los que les dicen, no, yo no puedo ir porque estoy solo, que nunca hay más de uno policía o dos. Manifestaron también que por la falta de un centro educativo los jóvenes de secundaria se ven obligados a trasladarse a otros lugares lejanos, poniendo en peligro sus vidas. Elvania Flores, Noticias Telemicro. En otro orden, el director general de prisiones Tomás Holguín Dapaz reveló hoy que el motín que protagonizaron presos de la cárcel de La Vega obedeció a un plan de un grupo de reos de tomar el control del penal, por lo que tras las investigaciones los cabecillas fueron trasladados y aislados. El funcionario no dio a conocer el nombre de los presos implicados en el plan ni tampoco por cuáles hechos guardan prisión. Lo de La Vega sí fue un motín, porque un incidente que degeneró en algunos heridos, hubo que a toda la autoridad obviamente, y la idea de algunos presos era tomar el control de la cárcel. O sea, un motín porque realmente hubo un desorden generalizado. Entonces, por ahí tampoco hubo reclamos de ningún derecho conculcado. En otro orden, el director de prisiones dijo que todo el sistema penitenciario del viejo modelo, que es el que le toca dirigir, está listo para implementar el protocolo diseñado por el Ministerio de Salud Pública para enfrentar la posible presencia del virus Zika en el país. Al regreso, Junta reitera no hay plazo más allá del 16 de enero para sacar la cédula, y crea indignación y llaman desproporcional la distribución de los fondos a los partidos.